¡Bravo! Querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Te alegro, bien. Bueno, no puedo decirle bienvenido a Uruguay, ¿sí? ¿Cómo que vino? No, las cosas que salen atrás de... No, no hice nada. A ver. Me duele un poco el cuello. Sí. Esto es culpa de... Rosina, pues no te metas. Yo no me meto en ser lo que viste. Yo no me meto en ser lo que viste. Me está tomando el pelo. Porque, a ver... Jamás lo haría. ¿Eh? No, a ver, porque... Rosina hace ese paso. Eso con la cabeza. No, ya estamos hablando de otras cosas. Pues yo... ¿Cuál hacía este? Ese. A mí me sale muy bien ese. Sí, muy. La verdad que recién estuvieron ensayando. Yo le dije a Hernán, ¿cómo me sale? Mirá, ahí... Mirá, así, este paso. Ese es movimiento. Bueno, a mí me sale ahora más o menos así. ¿No qué, Luis? ¿No qué? Malo, malo. Me sale bien. ¿No qué? Hernán. Sí, sí, sí. Nada que ver, igual. Está como medio soldado. Aparte, cara de que lo estoy haciendo fenómenos. Bueno, Hernán, te venís otra vez con un nuevo show. Otra vez. Otro espectáculo. Otra vez en Uruguay, por suerte. El Teatro Metro. Divino. El 13, el 14 y el 15, ahí estoy en el Metro. Está ahora. Este fin de semana que viene, ¿no? El otro. En el Gran Teatro Metro. Ahí estamos viendo imágenes. ¿De qué se trata este año? Este año es una historia de amor en la época de los Beatles. ¡Apú, qué lindo! Vendría a ser como un Romeo y Julieta de los años 60 con música de los Beatles. ¡Qué barro! Sí, es una historia donde hay encuentros, desencuentros, pero hay mucho, mucho amor. Es muy linda la obra. Pasa del rock al romanticismo, a lo clásico. Hay escenas muy, muy, muy lindas. Y lo más importante es que la gente sale muy emocionada, que es lo que más me interesa a mí. Estás haciendo, desde hace unos años, bueno, eso lo vas a decir vos, pero bueno, hiciste en tributo, por ejemplo, a Freddie Mercury. A Freddie Mercury. Ahora estás con las canciones de los Beatles. Sí. Yo creo que está muy bueno. Creo que hay imágenes. Eso es el tributo. Eso era Freddie. Es de Freddie, ¿no? Sí. No, era impresionado un poco. Era muy lindo, era muy lindo. No, pero no impresionado porque te habías dejado el bigote y estabas muy parecido. Era muy lindo lo de Freddie. Y aparte, lo lindo de la historia de Freddie era que contábamos la vida de Freddie. Con este espectáculo que hacemos ahora, no podíamos contar la historia de un Beatles. De un Beatles. Y sí, teníamos que ser cuatro, teníamos que ser cuatro bailarines. Era como más difícil centrarnos en la historia de qué Beatles. Entonces decidimos hacer una historia de amor en esa época, en la época de los Beatles. Es bárbaro, maravilloso. Hernán, ¿siempre te gustó más este rubro de más que el Music Hall o la comedia musical antes que quizás la danza clásica, como puede ser Julio Boca o Maximiliano Guerra? ¿O fue algo que se te despertó más tardíamente? No, creo que se despertó después. Creo que igual, viste que uno en el ballet tiene como fecha de vencimiento. O sea, es como que vos no dejás el ballet, el ballet te va dejando. Entonces es como que vas quemando etapas. Y hoy me toca vivir esta y la vivo con total felicidad. Y me parece buenísimo poder hacer y poder seguir estando arriba del escenario con un espectáculo así. El bailando fue un impulso importante para cantar cosas más populares. Absolutamente. Creo que la gente quizás que me conocía a mí era gente que era, no sé, asidua del ballet, gente que iba al teatro y los estudios de danza de las provincias y esa gente me conocía. Pero lo que hizo el bailando fue abrirme la puerta de todos y poder entrar a la casa de todos. Y la gente que no tenía la posibilidad o que no tiene la posibilidad de ir a un teatro tiene la posibilidad de verme en la pantalla y eso es impagable. Hernán, ¿qué hay de cierto que estás por firmar con Marcelo para este año? No, en realidad me llamaron, pero bueno, con esta gira es casi imposible porque yo salgo de Buenos Aires los miércoles y hago función jueves, viernes, sábado y domingos. Y los lunes estamos volviendo a media tarde. Entonces tengo solo. No tendrías tiempo. Yo no tengo tiempo para ensayar y tampoco para estar como jurado. ¿También te habían propuesto como jurado? Sí, pero algo se estuvo hablando de eso. Al fin alguien que sabe, no es jurado. Pero bueno, realmente yo este año estoy como muy enfocado en querer estar arriba del escenario y bailar, que es más lo mío, ¿no? Y no bailar un minuto y medio. O sea, podemos decir que estás descartado para el bailando. Sí. Bien. Creo que sí. Hernán, ¿qué opinás de que este año se dice que va a haber mucha gente en el bailando que no baila? Nada. No que no baila un poco. Que no baila nada. ¿Ninguno de los dos participantes va a bailar? El bailarín, va a estar el rol del bailarín y que el famoso no va a bailar nada. No va a bailar nada. ¿Qué opinás de eso? ¿Cómo pensás que un bailando se lleva adelante así? Lo que pasa es que también el bailando es un programa más mediático que el bailando. El concurso casi a veces gana la gente quizás que no baila o gente que la gente compra, ¿entendés? Y que se... Como una ñoga, ¿no? La mole mole. La mole mole. Que es un boxeador. Claro. Y entonces, nada, yo qué sé, ese es el programa. Ese es el programa. Yo cuando estuve, tratamos con los participantes, o sea, con Noelia que me tocó bailar y con Cecilia Figaredo, tratamos de que se vea baile. Claro. Entonces, este... De marcar la diferencia. Un poco. Hernán, hiciste Freddie Mercury, bueno, ahora Let It Be, con la música de los Beatles y demás. Y se te ocurrió quizás tomar algún artista argentino, como por ejemplo el Cirque du Soleil, que va a tomar la música de Soda Estéreo, exactamente, Gustavo Cerati. ¿Pensaste en quizás un espectáculo más argentino? Bueno, sí, cuando nosotros veníamos hablando de qué personaje en este espectáculo nuevo, y que esto hace más o menos, que venimos hablando como un año y medio, todavía ni se sabía que el Cirque du Soleil iba a ser lo de Soda Estéreo. Entonces, cuando veníamos hablando, yo le digo a Marcelo Gallardo, que es mi productor, le digo, quiero hacer un espectáculo donde pueda contar una historia, donde pueda contar una historia, no sé, una historia de un personaje o una historia como esta que es de amor. Y empezamos a tirar nombres y fue Gershwin, fue Sinatra, fue Soda Estéreo, pero al final quedó Los Beatles porque, bueno, es más global y si salimos de gira, quizás a Soda no lo conocen mucho, yo qué sé, ahora vamos a estar en Paraguay, en Bolivia, hay posibilidades de estar en México, entonces es como que se conocen más Los Beatles. Entonces, por eso decidimos Los Beatles. Pero sí, me encantaría poder hacer la de un personaje argentino, obviamente. Y sí, tendrías que elegir, ahora tendrías que decirlo, ahora, ¿quién se te viene a la cabeza? Y me gustaría hacer mucho la vida de Piazzolla, por ejemplo. ¡Guau! Piazzolla es un personaje muy lindo. Bueno, la riqueza musical ya está asegurada. Por eso, y tienen, para la danza, tienen unas músicas que son tan bailables, tanta melodía tienen, entonces la vida de Piazzolla me encantaría. Y la vez pasada estuve, estábamos en Mar del Plata presentando Let It Be, y justo eran los premios Estrella de Mar, y me encontré con Gabriela Mochia, que es como la que cuida todos los derechos de Piazzolla, y me dijo que sí, que le diera para adelante, que ellos nos daban el permiso y todo. Así que seguramente, cuando termine esto en breve, no sé si en breve, pero con esto seguramente tenemos como para un año y medio o dos, porque la gira ya la tenemos como programada, tenemos giras hasta fines de diciembre. Solo Argentina te lleva un montón de tiempo. Un montón de tiempo, y más, bueno, todos los países que hay, y posiblemente está Italia, que estamos cerrando ahí para ir a Italia a hacer el show en diciembre. Hernán, ¿tenés una opinión formada del público uruguayo? Porque mucho artista argentino opina que a veces está bueno empezar por Montevideo, porque el público es diferente, a veces dicen que es más difícil sacarles el aplauso, y que si te aplaude es porque el show va a tener éxito. ¿Vos pensás algo al respecto? Mira, yo lo único que pienso, y en realidad es agradecer al público, porque siempre que me presenté en Montevideo y en Uruguay, porque también hicimos gira por el interior, siempre los teatros se llenaron, y el aplauso está siempre ahí, y tampoco sé de dónde nace el cariño que me tienen, porque no soy uruguayo, porque no represento Uruguay, pero vengo de acá enfrente, y que el teatro se llene, y que la gente te... Cada vez que yo termino la función, subo una foto que saco con todo el público, y la subo a mi Facebook oficial, que es Hernán Piquín Oficial, y ahí les pido que dejen sus comentarios de lo que les pareció el espectáculo, si mejorarían algo, si no. Y hasta el momento siempre son cosas tan lindas de leer, como, yo qué sé, que se emocionaron, que les hizo recordar la historia de ellos mismos, que vivieron con ese mismo tema, se enamoraron, o sea, todas cosas muy lindas. Muy buenísimo, muy bueno. Vamos a recordarlo, este fin de semana no, el otro. El próximo, el 13, el 14 y el 15. Qué lindo regalo para mamá, el 15. Exactamente. Llevar al teatro metro, no mi amor, no. Viernes, sábado y domingo, digamos. Sí, sí, viernes, sábado y domingo, y las entradas están a la venta en Red UTS. Ah, ya están en Red UTS. En Red UTS y en tienda inglesa, y en el teatro también están. Perfecto, así que no se lo pierdan. Este fin de semana, el otro, y yo les diría que vayan ya consiguiendo las entradas. No sé, les digo nomás, ustedes saben lo que quieran. Fernán, como siempre es un placer tenerte acá. Para mí también, muchísimas gracias. Cuando quieras algún consejo con respecto al movimiento. Vos andás practicando así te aflojas. Sí, en realidad estoy medio complicado de la ciático y todo. El ciático está acá abajo, pero a mí me recorre. Ah, te refleja risa. No sabes lo que sufro. Ah, no, 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 de mañana no sabes lo que... Y esperá. Y con aquella, estábamos practicando y la levantaba y todo. Pero ahora ya no podés, es doble peso. Sí, tan complicado. Y esperá, y esperá. Esperá que cómo te va a quedar de... Sí, sí, no. Ya hablo con alguien y me amaco. Ya hablo con alguien y me ha hecho una cosa rara. A ver qué pasa, pero bueno. Tienes el aplauso grande para el plan Piquín. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Un aplauso grande para el plan Piquín. Gracias. Gracias.